Hola soñadora, estamos en el reto de 5 días 5 estuches, hoy un estuche triangular Este lo he hecho con dos retales que me sobraron del bolso de playa que le hice a mi hija y por dentro nada, un algodón en azul Fácil, este creo que de todos es más fácil Lo he hecho con entretela, no le he puesto guata Lo he hecho de tamaño pequeño porque es como lo querían Lo puedes hacer del tamaño que tú quieras porque lo vamos a hacer juntas desde cero Así es que, ah estás guardando, me espero, me espero Hola soñadora, hoy estuche triangular No te asustes que es muy fácil, es más el nombre que lo que es Necesitamos un lápiz, un papel, tijeras de papel, tijeras de tela Utiles de costura, tijeras para cremallera, una cremallera que en mi caso la voy a poner de 18 centímetros Cuatro piecitas para el acabado de la cremallera Ahora te digo cómo la ponemos Dos piezas de tela exterior, dos de tela interior, dos de entretela Yo aquí voy a utilizar la loretta de estas rayas tan bonitas que hice el maxi bolso Para el interior voy a utilizar un algodón azul y una entretela rígida Las piezas miden 31 por 11, 31 por 11, 31 por 11, 31 por 11 Estas piecitas a voleo, mínimo el ancho de la cremallera y el largo lo que tú quieras, mínimo 3 centímetros Y luego lo que sobra se recorta Esta piecita mide 7 por 7, que es para poner para lo que sean los tiradores de la cremallera Esta la vamos a doblar sobre sí misma Cada mitad sobre sí misma Y la planchamos, claro, y le damos un doble pespunte y la guardaremos esta y la otra, una de cada color ¿Vale? Ahora vamos a hacer el patrón El patrón yo he cogido una hoja que mide 27 por 10, la he doblado por la mitad El lado abierto a la derecha He trazado una línea de 3 centímetros Y otra línea aquí, en el margen de 3 centímetros ¿Vale? Con lo cual, aquí se me quedan 7 y aquí 3 Y aquí, este cuadradito de 3 Mirad, voy a hacerlo coincidir con esto para que lo veas He subido un centímetro Y lo he unido con esa línea que marcamos 3 Lo he unido, sigue midiendo 7 centímetros Este 3 y luego lo he recortado ¿Vale? No sé si me ha aclarado O sea, si me he explicado bien o no Pero vamos, te repito Una hoja, pero he recortado un papel En mi caso reciclado De 21 por... Mentira, de 27 por 10, perdón Lo he doblado a la mitad El lado abierto hacia la derecha Una línea de 3 centímetros en el bajo Una línea de 3 centímetros a la derecha En este cuadradito que se nos queda de 3 por 3 Levantamos un centímetro y lo unimos Seguimos teniendo 3 centímetros Y de aquí hacia la línea de 3 Unimos, seguimos teniendo 7 centímetros Ya tenemos el patrón de nuestro estuche triangular ¿Vale? Vamos a pegar las entretelas Vamos a planchar estas piezas Para luego dar el pespunte Y vamos a colocar las piezas de la cremalla Que ya sabéis, derecho con derecho Con la cremallera en medio Sujetamos con alfileres Con pincitas, con lo que tú quieras A mí sabes que me gusta sujetarla con alfileres Le daremos una costura Luego giraremos Y le daremos la costurita de refuerzo De esta manera tenemos un acabado más bonito En la cremallera Y a la misma vez le equilibramos Para que no se nos abra con el uso A mí me gusta mucho más acabar así las cremalleras ¿Que no quieres poner el acabado? Pon la cremallera El largo total Que son 21 creo Son 21 ¿Vale? Venga, hacemos esto Y venimos ya Y vemos con nuestro querido estuche triangular Y he recortado las partes Uy, iba a decir esto Porque está así de raro Porque no le he quitado Los alfileres Vale, vamos a marcar El centro de la cremallera Hacemos aquí los piquetitos Como siempre Vamos a marcar El centro de las piezas Estoy pensando que le hice un estuche triple Hace poco Hace nada Don Dios Y Mi hija creo que lo quiere doble Así es que Pues también haremos un estuche doble No le voy a hacer igual que el triple Le voy a hacer distinto Entonces estoy imaginando A ver Pero creo que ya lo tengo más o menos Así es que Habrán más estuches Bueno Vamos a poner la cremallera Como siempre El derecho de la tela El derecho de la cremallera Boca abajo Hacia el derecho de la tela principal Equilibra con la cremallera No con el trocito este Porque el mío es más ancho Por ejemplo Y ahora vamos a poner El derecho de la tela del forro Haciendo coincidir Los centros Vale, le pondré más pinzas Que no me quedan aquí Vale Vamos a dar una costura Giramos Y damos una costurita de refuerzo Y nos vemos A menos que canta un gacho Ya tenemos esta cremallera colocada Con la costura de refuerzo Y ahora Lo mismo En el otro lado Derecho Contra derecho Giramos Y ponemos El derecho del forro Contra el derecho del forro Y vamos a darle Costurita Costurita de refuerzo Y nos vemos aquí Para acabar enseguida Nada Vamos a poner Nada Nos queda No nos queda nada Nos queda casi nada Ya tenemos El Esto va tomando forma Vamos a poner Derecho Con derecho Y vamos a unir El fondo Y el lateral Aquí en el lateral Si esto Lo meto hacia abajo En el otro lateral También lo tengo que meter Hacia abajo ¿Cómo hacia abajo? Sí, que no se nos quede Esto así No Si va hacia abajo Va hacia abajo En los dos lados Ahí ¿Vale? Esto El lateral También lo voy a coser Lo único que no voy a coser Es esto Eso No lo voy a coser Claro Si le tengo que dar el fondo Si lo coso Poco fondo le voy a dar También es verdad Es que hay que pensar Un poquito Este Uy Esto se me ha quedado Un poco raro No me importa Aquí en el fondo Le voy a dejar Ay Ay Espérate Creo que no he abierto La cremallera Justo Que Voy a abrirla Que luego Ya está Abierta Au Que me he pinchado Voy a dejarle en el fondo Un trocito abierto Para luego Poder girar Esto solo me lo permito En estuches innecesarios En los bolsos No me gusta Nada dejar el fondo Llámame loca Pues estaré loca Pero lo que hay Y Ay Se me ha pillado Porque no llega Que lo pillo con la pinza Ahora No me lo pongas más difícil Ay Vale Pues ahora Vamos a coser Esto 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 no Esto sí Esto sí Y eso también Un momento Que se me ha olvidado Poner las piecitas Si es que Si es que Si es que Esta piecita Va Aquí Ahí Pegadita Ahí Va Es pinzita Y la otra Va Pues en el otro lado Ahí Eso es lo que luego Vamos a enganchar Para poder Abrir y cerrar Más cómodamente El estuche Ahora Pues ahora sí Ya está Lo que hacemos aquí Cosido ¿Qué vamos a hacer ahora? El fondo Va a hacer el fondo Pues nada Como siempre Esto lo abrimos Y hacemos coincidir Si esta va para aquí Pues la otra Ponemos para allá El otro lado Recuerda Si como esta La hemos doblado Hace aquí Y en este lado También Para que no se quede retorcida La costura ¿Vale? Así Vale Y ahora esta La vamos a coser Con esta ¿Vale? Y esta otra Respetando Que estaba Esta vacía Aquí Y esta vacía La vamos a coser Con esta Vale Pues vamos a coser Esto Y esto Se me queda un poco Y le vamos a dar la vuelta Por aquí Ya lo he girado Ya lo he cosido Por la parte de dentro Me encanta Me encanta mi cajita De aguja Ya lo sabes Y nada Listo para Meter Las cositas De cole O de costura O de lo que tú quieras Y bueno Espero que te haya gustado Que si te animas A coserlo ¿Ves? Esto es lo que nos vale Para sujetar Tanto para abrir Como para cerrar Que si te ha gustado Que hagas el tuyo Que nos etiquetes Y que te suscribas al canal Y que disfrutes mucho Casiéndolo Y que nos vemos En el próximo tutorial